San Andrés, Saike Alina, Ramírez, The Grand School, Imaginemos la musica. Welcome to The Green Mix. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Lightin' danza, give me some rum, War me so tight and dance, Y robaldo, give me club, give me rum tonight, Dime yo, dime si te gusta, y solo bailalo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te encanta? ¿Qué te lo muestra? ¿Qué te lo ponga? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué hay un broco? Danza, dime qué te gusta pa' ponerte a bailar, Tocos de ron, yao, a lo natural. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Quiero agarrar en la esquina del bar, En lo oscurito pa' ponerte a bien a ver entrevidas, Soy el ron cual que la matice, Báilame en el pala, oye ver si me domina, Y tú ya el baile para mí, Hace un street y me convierte en vestir, Y solo ponte ese sí, Te llevo hasta la luna en un viaje maravilla. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Contigo quiero bailar, danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, Y partidos like to mantuvia la danza, Mockin' and drinkin' so like, hey. Party tonight, everybody want party, Put your house in a year. Party tonight, everybody want party, Put your house in a year. We might from the place, Put your house in a year. Party tonight, everybody want party, Put your house in a year. We got plenty girl with we in a deep bar today, Then one way, If you no got none, we have to go, I don't want party, Party tonight, Party tonight, bring up, Me sell them with no one, I can't love ya. Y'all will be happy, Tell me when you live, Tell me when you're coming, Tell me when you're coming with no, Can't I'm coming to you. Party tonight, Party tonight, Party tonight, Party tonight, Party tonight, Party tonight, Nobody have to know it. Contigo quiero bailar, Danzar en el bar, Dime que es lo que te gusta matarte, The party just light up man together dancin' smokin' and drinkin' so lightin' Contigo quiero bailar a dancin' in el barrio me quedo que te puse a badarte The party just light up man together dancin' smokin' and drinkin' so lightin' At the club y'all ran man wine up the drinkin' at the club y'all ran man wine up the drinkin' What ya say? Ballet band Bipo son Dannebola mi sing Bipo Javi sa me falla Ey, ya sabes Esta música es por misión Esto es la Nebula 3, directamente desde San André El mismo día de Yuri La Nebula Gracias por ver el video.